¿Tienes un perfil creativo y estás buscando tu oportunidad para trabajar desde casa? Entonces presta la atención a este video porque tienes muchos caminos que puedes seguir y no, no para todos hace falta saber usar Photoshop. Normalmente cuando pensamos en un creativo que genera buenos ingresos trabajando de manera virtual, siempre se nos viene a la cabeza la figura del diseñador gráfico, y lo sé. Y sí, es cierto que estos profesionales son muy demandados y además muy cotizados en este mundo, pero hay muchas más opciones para dar rienda suelta a tu creatividad dentro de las plataformas de trabajo virtual que quizá se ajusten más a tu talento y que aún no te has detenido a considerar. ¿Quieres saber cuáles son? Pues te las voy a presentar a continuación. Si alguna vez te ha interesado igual el diseño gráfico, aunque no sea la principal de la que te voy a hablar, te quiero decir que si no sabes todavía usar Photoshop, no tienes el programa o lo que sea, hay muchas otras ramas en las que te puedes especializar. Por ejemplo, para un social media manager que lo que hace básicamente es trabajar en toda la parte del contenido en redes sociales, le vendría bien hacer algunas de estos diseños, pero no a un nivel tan profesional. Y para eso tienes múltiples herramientas en internet, unas gratuitas, otras de pago, ya eso estará en tu elección, con las que puedes iniciarte. Y estas herramientas ya tienen muchos diseños predefinidos, lo que hace que no tengas que empezar desde cero, como a lo mejor sí lo haría un diseñador que se especializa en esto. Y bueno, así podrías ir dando tus primeros pasos, podrías generar ingresos y no pensar desde ya que tienes que trabajar con un programa específico y que tienes que tener un súper nivel. Luego, por otro lado, si te gusta la parte de edición de videos, por ejemplo, es una profesión que también tiene muchísima salida a nivel del mundo digital. Y esto no quiere decir exactamente que tienes que hacer unos videos súper editados para una película. Puedes hacer hasta incluso ediciones de pequeñas entrevistas, de testimonios, cosas muy iniciales y para que, bueno, puedas ir cogiendo algo de experiencia y definir si realmente es algo que quieres hacer a largo plazo o no. Y para esto también en internet encuentras herramientas que son gratuitas, que te permiten ir haciendo pruebas y mirar realmente cuáles son tus necesidades, con qué programas te gustaría trabajar y si quieres especializarte mucho más de esto. Asimismo, si no tienes ninguna experiencia, también hay otros profesionales que tienen tutoriales en YouTube y que te dan muchas ideas de cómo hacer ediciones desde el inicio hasta otras ya más avanzadas si decides trabajar en esto al 100. Y por último, también te presento la de las fotografías para las páginas que reúnen fotografías que luego se venden a portales de internet. Pensarás que para esto necesitas trabajar Photoshop y puede que si lo haces a un nivel ya con mucha experiencia y tienes el programa así que las puedas vender habiéndolas editado con estas herramientas, pero no necesariamente tiene que ser así. Estas páginas lo que hacen es permitirte exponer tus trabajos que pudieron ser editados con cualquier cantidad de herramientas que te puedas imaginar, las que sean de tu preferencia, y vender esas imágenes para que sean utilizadas en páginas web o en videos o en muchas cosas que necesitan imágenes libres o pagar por esos derechos a través de estas plataformas que en ese caso te los pagarían a ti. Eso te permite sacarle partido a de pronto un hobby que tengas como puede ser la fotografía. Incluso hay músicos que también sacan esta parte creativa y venden sus canciones o entradillas para que puedan ser utilizados en videos. Pues lo mismo pasa con esto. No necesitas ser un experto o una experta porque a lo mejor las imágenes que tomas por pasión pueden ser de gran utilidad para darle vida a otros proyectos digitales. Y por todo esto te pagan. Así que lo que te recomiendo es empezar a reunir esas cosas que te gustan hacer que pueden conectar con el mundo digital. Organízalas, piensa cuáles son motivos de orgullo para ti y empieza a sacarle partido a esto, a exhibirlas, porque a lo mejor más de una persona se puede centrar e interesar en tu proyecto y más adelante puedas dedicarte a esto de lleno y ganar dinero también. Espero que hayas podido encontrar la profesión virtual que más se ajusta a tus intereses y objetivos porque no hay nada más gratificante que levantarse cada mañana con ilusión sabiendo que te vas a dedicar a algo que te gusta y además que te pagan por ello. Si te ha gustado este video, una vez más, por favor regálame un super like y déjame un comentario para que sepa que has estado viéndolo. Y por supuesto voy a publicar muchos más contenidos como este así que te recomiendo que te suscribas al canal y le dejas la campanita para que no te pierdas absolutamente nada. Esto es gratis así que anímate y compártelo con quien pueda estar interesado también. Te mando un super abrazo y te veo pronto en el siguiente video.